Se encuentra en la ciudad de Pasto el reconocido cantante de música salsa clásica Gustavo Rodríguez, invitado en esta oportunidad como jurado calificador del concurso de tríos que se realiza en Pasto este fin de semana como parte del onomástico de la ciudad. Pues vengo invitado para participar como jurado de este gran evento de tríos, de este gran festival que de verdad que me parece algo magnífico y es un honor que me hayan invitado. Y aparte de ello pues voy a tener un concierto acá en un lugar en la ciudad de Pasto pues presentando lo mejor de mi repertorio y bueno, contento de estar acá en tu tierra. Perfecto, hay mucho talento en la ciudad de Pasto, en el departamento de Anayño. ¿Qué espera de todos estos artistas que tenemos acá? No, pues no espero menos de lo que siempre he visto porque realmente acá el talento aflora por todo lado y en la parte musical, en diferentes géneros musicales definitivamente ya es histórico, reconocer grandes talentos y la competencia va a estar durísima, te cuento. Sobre todo pues que me parece muy valioso el hecho de que incluso las nuevas generaciones no se olvidan del legado que han construido artistas en otras épocas. Entonces pues no, yo espero encontrar grandes talentos, de hecho siempre, siempre, siempre de Anayño obviamente encontramos unos grandes exponentes de la música y del arte. Ahora, que viene para la música en este 2022 y en los próximos años para el maestro, ¿qué se va a traer esa descarga musical que siempre lo ha caracterizado? Pues mira, ahora que terminemos esta gira por Europa y llegamos a cumplir con unos compromisos en Colombia, por fin yo creo que se va a dar la terminación, la culminación del álbum que he venido preparando en este tiempo. Realmente ha sido sin presiones de disquera ni nada, un álbum independiente. Sigo desarrollando el proyecto de Salsa Caleña que es una marca mía y lo estamos llevando por todo el mundo. Te cuento que ahorita precisamente la gira que tendremos en Europa va siendo llevando lo mejor de mi repertorio, lo más clásico de Cali, siendo como un abanderado de lo que hemos hecho acá en Colombia en estos últimos años. Vine de Estados Unidos también porque estuvimos un par de meses en el primer semestre. Regresaremos para allá, vamos a estar en México, estamos tocando nuevas latitudes como Argentina y Chile que jamás pensé que mi música sonara allá y pues bueno, tengo que agradecer también al público venezolano y a los DJ venezolanos que son muy amantes del catálogo nacional colombiano y eso nos ha permitido llegar a nuevas fronteras, expandir digamos nuestro repertorio, lo que ha llegado al mundo es al cero. ¿Cuál es la invitación final para que lo acompañen como jurado de votación y que lo acompañen precisamente a este evento que se va a desarrollar en la ciudad de Pasto? Bueno, la invitación para todos los seguidores de CNS es que hay una programación genial a partir de hoy viernes, mañana sábado y el domingo desde las 5 de la tarde como hasta las 11 de la noche y luego hay unos artistas nacionales e internacionales invitados, así que los invito a disfrutar en familia, aprovechen esta oportunidad maravillosa que brinda la alcaldía y bueno, aparte de ello tengo una invitación para los que quieran acompañarme a ver lo mejor de mi repertorio, pues estaré con un grupo de talentos nariñenses que me van a acompañar, van a hacer mi orquesta aquí el día sábado 9 de julio, estaré en un lugar que se llama La Cata, cantando canciones como... que nunca me falte tu amor, si supiera las cosas bonitas que yo tengo para ti, ya nunca más dirás adiós, vas a quedarte entre mis brazos siempre y mucha salsa caleña, ¿tú qué crees Gustavo Rodríguez?